Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo. Continuamos montando partes de Thor y la verdad es que la cosa se empieza a complicar un poquito. Los vídeos que os voy a pasar ahora, la verdad es que los tenía grabados desde hace ya algún tiempo. Lo que ocurre es que no sabía muy bien cómo enfocar la explicación. En el primer vídeo os comentaba que esto no iban a ser vídeos paso a paso, que os quería contar un poco mi experiencia mientras lo montaba, pero bueno, al final los vídeos han ido saliendo así en plan libro de instrucciones, que tampoco está nada mal. Y en este vídeo ya la cosa ha sido un poquito más complicada, entonces nos ha salido una mezcla de os cuento lo que he hecho, más paso a paso, etcétera, etcétera. Y bueno, lo cierto es que no he conseguido terminar de montar esta pieza, o mejor dicho, no la he dejado bien terminada, porque todavía nos queda alguna cosilla pendiente. Pero bueno, al final del vídeo os cuento más cositas. Así que venga, ¡empezamos! Bueno, pues estaba empezando a grabar ya el montaje de estas articulaciones. Aquí os recuerdo que va la articulación 4 y la articulación 6, si no recuerdo mal. Y bueno, me estaba costando un poquito entender cómo es el montaje, aunque tenemos los archivos de FreeCAD, que son bastante intuitivos, pero bueno, he tenido varios problemillas. Y quería, antes de seguir con el montaje así de manera rápida y demás, quería comentarlo. Uno son estos engranajes. Bueno, aquí se introduce una polea de 40 dientes, pero estas poleas, la parte en la que encaja en el engranaje, puede ser más ancha o más estrecha. Entonces la que yo compré bailaba muchísimo y lo que hice fue modificar un poquito el engranaje para que encajara perfectamente. Luego simplemente con el tornillo de la propia polea se engancha y listo. El otro punto que no me estaba quedando demasiado claro era cómo montar todo esto aquí dentro. Bueno, el caso es que esta pieza la entraría tal que así y el tornillo que sobresale aquí dentro, no sé si lo vais a ver a cámara, pero dentro va un rodamiento con un tornillo y se atornillaría por aquí debajo. Aquí debajo tenemos un hueco para una tuerca, en teoría de M5, pero ese hueco es demasiado grande. Entonces la tuerca me bailaba. Y bueno, me estaba costando mucho meterlo dentro y encima tener que grabarlo era bastante más complicado. Entonces lo que he hecho también ha sido modificar un poquito la pieza. Y bueno, aquí ya no lo vais a ver porque tengo el rodamiento metido ya y no puedo sacarlo. Así que lo voy a meter dentro. Y lo que he hecho ha sido modificar el agujerito donde va esa tuerca M5. Lo he hecho un poquito más pequeño para que sea justo de una tuerca M5 autoblocante. Entonces he metido una tuerca autoblocante ahí para que una vez que ya introduzcamos esta pieza aquí pues se quede más o menos fija. Luego esta pieza hará un poquito de presión junto con los engranajes, hace un poquito de presión que luego podremos ajustar ya con el tornillo, que es lo que me ha gustado. Ya que si lo montamos todo junto a la hora de pasar el eje que va de lado a lado de esta parte, que lo tengo por aquí, bueno, lo que voy a meter es una varilla como esta, pues no me entraba y tal. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ir aflojando ese tornillo, el tornillo que introducimos por aquí, lo dejaremos más o menos suelto y una vez que ya introduzcamos el eje pues lo vamos a dejar todo más o menos ahí ajustado. Entonces, bueno, quería comentar estas cositas antes de meterme porque la verdad es que mostrarlo a cámara y meter todas las piezas aquí dentro me va a ser un poco complicado. Pero bueno, ya iré pidiendo cómo lo vamos haciendo. Antes de continuar, pues nada, lo primero que yo haría sería poner, aquí ya tenemos los agujeros para el final de carrera, aquí podríamos colocar unos pines para conectar lo que sería el servo de la pinza y bueno, antes de empezar a montar y meter cosas dentro yo me aseguraría de poner todas las tuerquecitas M3 tanto para las tapitas estas, no sé si lo estáis viendo con la luz, para las tapitas estas, como para los ventiladores tenemos unos huecos de tuercas de Métrica 3 entonces yo las iría metiendo antes de empezar a hacer el montaje. Bueno, voy a ver si puedo grabarlo todo de manera más o menos bien y continuamos. Comenzamos montando el bloque central poniendo la tuerca M5 que comentábamos antes y después ponemos el rodamiento. A continuación ponemos la tapa y la sujetamos con dos tornillos y dos tuercas M3 con un tornillo y un rodamiento los introducimos por el engranaje grande usando el rodamiento a modo de arandela introducimos el engranaje grande en el bloque central y atornillamos el tornillo junto con la tuerca que pusimos antes. No hay que apretar demasiado sino no girará. Ya tenemos listo el bloque central de esta articulación. Bueno, literalmente me es imposible meter la zarpa ahí dentro tener la cámara puesta y que vosotros veáis algo decente. Entonces, bueno, mejor una vez ya lo he tenido ya lo tengo montado os cuento un poquito qué es lo que he hecho. Bueno, básicamente una vez que tenemos ya la pieza está montada con el émbolo encima, digamos pues introducimos toda la pieza aquí por el hueco de manera que nos sobresalga por aquí. Acordaros antes de meter esa pieza poner sobre todo el final de carrera no sé si lo veis ahí a cámara que este será el que nos indique el punto cero de partida de este eje. Bueno, una vez tenemos metida esta parte lo que tenemos que hacer es la varilla puesta que es de 5 milímetros metemos una de las poleas con su perdón uno de los engranajes con su polea ya puesta y las correas que no se os olviden que a mí me ha pasado yo he tenido que desmontarlo otra vez y lo vamos metiendo por los orificios empezamos por aquí primera primera polea luego lo que sería la pieza central que como ya habéis visto aquí lleva un rodamiento y después iríamos a la segunda polea perdón que no lo estéis viendo a la segunda polea con el segundo engranaje y ya terminaríamos aquí luego se cierra todo el conjunto aquí dentro tenemos esto os lo puedo desmontar en un momento para que lo veáis bueno ahí bueno tenemos en este lado como veis tenemos un rodamiento en el otro lado tenemos otro rodamiento con sus respectivas tapas por eso os decía antes que es importante dejar puestos ya las tuerquecitas en sus huecos bueno truquito como la pieza estaba así impresa creo que bastante bien pues las tuercas encajaban en su sitio pero se caían entonces lo que hice fue en cada en cada tuerquecita le fui dando una gotita de pegamento para que se quedara fija y ya una vez esté atornillada ya no daría ningún problema ni se nos va a caer que luego es muy complicado con todo con todas las piezas dentro acertar a meter aquí dentro una tuerca bueno como os digo básicamente el truco es ir ajustando una vez que vas metiendo lo que sería el eje pasante es ir ajustando el tornillo que pusimos aquí al principio para que encaje todo en su sitio y una vez lo tenemos pasado el eje de lado a lado pues nada ponemos las tapitas atornillamos y listo este eje gracias a estas poleas actúa de la manera como se llaman como llamaban a esta pieza creo que es un diferencial o un semi diferencial de manera que las dos poleas actuando junto con los dos motores si las movemos en el mismo sentido es decir así esto se moverá así y así pero si lo que hacemos es girarlas en sentidos contrarios lo que va a hacer es girar lo que sería en este caso la pinza y bueno que nos queda por hacer ahora pues ya nos queda poner los motores con sus poleas y demás vamos a ver si eso si os lo puedo ir mostrando de manera más lenta continuamos preparando nuestros motores hay que ponerle los soportes que van fijados con tornillos M3 fijaros en la posición de las piezas ya que llevan posición concreta también hay que poner un soporte en la parte inferior del motor pero en esta ocasión vamos a retirar los tornillos del propio motor y usaremos unos un poco más largo para sujetar el soporte y el motor este proceso hay que repetirlo con el segundo motor de esta articulación después ponemos una polea en cada motor e introducimos tuercas M3 en los soportes que servirán para tensar las correas después antes de meter los motores pasamos un cable de tres hilos para la conexión de la pinza como veréis la carcasa lleva unas ranuras para los soportes del motor los introducimos de manera que se encaden la polea de 40 dientes con la polea que hemos puesto en el motor con ayuda de unas pinzas pasamos la correa por la polea del motor y repetimos el proceso con el otro motor antes de continuar comprobaremos que todo se mueve correctamente antes de cerrar la tapa hay que colocar los ventiladores se introducen en su carcasa y pasamos el cable pero no los atornillamos todavía para poner la tapa inferior primero pasamos los cables por el agujero central y nos aseguramos de poner las tuercas M3 en todos los huecos encaramos la tapa haciendo que coincidan los agujeros laterales de la tapa y de la carcasa introducimos cuatro tornillos M3 por los orificios centrales estos son los encargados de tensar las correas junto con las tuercas que pusimos antes en los soportes del motor después con tornillos M3 más cortos y de cabeza plana atornillamos la tapa a la carcasa por los laterales por último atornillamos los ventiladores con cuatro tornillos M3 cada uno y con esto ya tenemos nuestra flamante articulación terminada la verdad que ahora que ya lleva correas dentro motores ventiladores etc y va ganando un poquito de peso la verdad es que mola un montón y bueno básicamente el problema que os comentaba al principio del vídeo lo tenemos aquí no consigo ajustar esta pieza de una manera correcta es decir si apretamos demasiado el tornillo que metimos aquí dentro bloqueamos el giro de este eje si lo dejamos demasiado suelto mientras se está moviendo el tornillo se acaba soltando y se acaba descuajeringando todo sospecho que me estoy saltando alguna parte pero la verdad es que no doy con ello como solución alternativa se me ocurre en vez de poner una tuerca M5 normal que pusimos ahí en la pieza del bloque este central se me ocurre poner una pieza una tuerca perdón autoblocante de esa manera podremos ajustar el apriete en un punto en el que no se suelte mientras esté girando el motor y que la cosa vaya bastante justa entre piezas y bueno quitando este punto de la tuerca famosa realmente no es que sea complicado montar esta parte de hecho yo creo que es sencillo el problema que tenemos es que tenemos un hueco pequeño donde tenemos que meter la zarpa y demás pero bueno con un poquito de paciencia y tranquilidad se acaba montando perdonadme que no haya mostrado más partes de cómo se monta porque realmente meter la mano ahí meter las piezas enchufar la cámara y que vosotros veáis algo decente pues me ha resultado prácticamente imposible y bueno y otra cosa sí que a lo mejor os preguntáis es por qué hemos dejado el cable del servo aquí medio suelto etcétera pues bueno es una cuestión muy sencilla en el brazo robótico podemos utilizar diferentes tipos de pinza no tenemos por qué limitarnos solo a una entonces teniendo el cable por fuera no tenemos que desmontar medio brazo para poder sustituir la pinza de esta manera simplemente quitando los tornillitos que tenemos aquí la verdad es que es muy sencillo cambiar una herramienta a otra y bueno lo he probado rápidamente conectado a la electrónica y todo se mueve correctamente todavía me falta el punto que no me he puesto a ello de configurar los pasos por milímetros y estas cositas por lo tanto no hace mucho caso a lo que le dices y perdonadme que no os lo muestre pero como veréis tengo todo esto bastante empantanado y por hoy nada más dale un like si te ha gustado el vídeo suscríbete al canal si no quieres perderte nada sed felices y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chao amigos va tomando forma y 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